La delincuencia en la capital del Cesar no da trego en la época decembrina. El Colegio Técnico del Caribe fue víctima de ladrones, quienes se llevaron varios elementos de cómputos y otros equipos avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del lugar para tratar de identificar a los responsables del robo. Ingresé a las 7 y media de la mañana, cuando abrí, encontré todas las puertas abiertas, forzadas, todo desarboleado, todas las gavetas de las oficinas requisadas. Me percato, entro a la oficina de rectoría y encuentro que no está el computador portátil de la institución. Otros computadores que también se almacenaban ahí portátiles, no los encontramos. Ingresé a la parte de contabilidad, no estaba lo de la caja menor. Este, también revisamos donde teníamos lo audiovisual, lo que era la parte de la didáctica de los estudiantes. Se llevaron cinco televisores, varios televisores. Este, también sigo el recorrido, entro a la parte del patio, veo que ingresan por el patio. Este, todas las puertas estaban abiertas, todo estaba desordenado.